Sabes cada vez que Dios inicia con una nueva serie está hablando del rumbo que está llevando nuestras vidas Así que prepárate porque los próximos días, las próximas semanas Dios va a estar haciendo muchas cosas en nuestra vida Buscando lo que significa la palabra acceso, encontrar en el diccionario que significa Posibilidad de llegar a algún lugar o posibilidad de hacer algo También significa entrada, también significa puerta, significa también camino Eso significa la palabra acceso Y es que ciertamente Jesús pagó un acceso hace más de dos mil años Dando su vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario Gracias a Él tenemos entrada libre hasta su presencia Tenemos entrada libre a ese reino espiritual, ese reino de los cielos Que estamos inquietos de un día de poder llegar allí y poder verle cara a cara Pero no basta solamente con tener acceso No basta nada más con eso No es suficiente decir bueno si ya Jesús pagó el acceso y eso es todo lo que necesito No, hay momentos en nuestra vida donde ese acceso que nosotros tenemos Tiene que ser verificado si es auténtico Quiero que leas conmigo Que a mí esta historia de verdad me impactó muchísimo Y está en Juan, Juan 3.1 dice así Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo Un principal entre los judíos Este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces Si no está Dios con él Quiero que vea lo siguiente Respondió Jesús y le dijo De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios Nicodemo le dijo ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Déjame ilustrar un poquito quién era Nicodemo Nicodemo era un teólogo Era un hombre que sabía muchísimo Es que para poder accesar No necesitas tener una cabeza grande Sino un corazón ensanchado Por medio de la fe Nicodemo todo lo estaba razonando Yo me imagino a Nicodemo bajando toda la biblioteca Que él tenía en su cerebro No encontraba respuesta De lo que Jesús le estaba hablando Nacer de nuevo ¿Cómo? Le dijo ¿Cómo? Pero Jesús quería accesarlo A algo nuevo A una nueva temporada Él quería accesarlo A lo nuevo Que el Espíritu Santo traía Para Nicodemo Pero Nicodemo No podía entenderlo Con su cerebro Yo me imagino a Nicodemo Parado en esa puerta Donde yo me paro Intente de nuevo Por favor Es que a todos nos dan ganas De volver a intentar Pero quiero que veas En el 3.16 Yo creo que ese es el versículo Que resume toda la Biblia Y dice De tal manera Amó Dios al mundo Que Dios Que ha dado a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él cree Tenga vida Y no se pierda Te lo estoy parafraseando Esa palabra Para el que cree La palabra cree En los originales Significa La veracidad de Dios Lo que está diciendo Es cuando tú crees Cuando tú crees ¿Quién es Dios? Cuando tú crees En la veracidad De Dios Prepárate Prepárate Para ver Lo que nunca Antes Has visto Yo creo que tú Veas lo siguiente ¿Has visto El nacimiento De un bebé? Quizá a lo mejor No físico Pero quizá Ya sea en el internet En alguna película Pero si tú miras La que hace el esfuerzo Es la mamá La que puja La que se esfuerza La que da todo Es la madre Es la madre El niño no Para nada El niño No hace el esfuerzo Es la mamá Lo único Que hace el niño Es estirarse Y moverse Eso es todo ¿Qué es lo que Jesús Le estaba enseñando A Nicodemo? Le está diciendo A Nicodemo Traigo un reset Para tu vida Traigo un nuevo comienzo Para tu vida Pero no solo eso Traigo algo nuevo Diferente para ti Porque es el Espíritu Santo El que te va a impulsar A lo nuevo Para poder tener acceso A lo que Dios tiene Para ti Para los tuyos Me llamó la atención Que el bebé No hace nada Solo se estira No es exactamente Lo que Dios quiere Que nosotros hagamos En este tiempo Dios lo único Que quiere Es que tú y yo Nos estiremos Pero en fe Sabiendo que es Es el Espíritu Santo Quien nos ayuda Quien tiene todo Bajo el control Quien tiene la fuerza Quien tiene la potencia Aun cuando sientes Que no tienes fuerzas Aun y cuando sientes Que no puedes más En tu vida Es el Espíritu Santo Quien te impulsa Pero lo único Que te toca hacer A ti y a mí Es ensancharnos Es estirarnos Por medio de la fe Estirarnos Y movernos Lo que Dios nos está diciendo Es tiempo Que no dejes De creer Es tiempo Que acceses A lo nuevo Es tiempo Que tú mismo Te muevas Y perseveres A lo nuevo Que Dios tiene Para ti Así que te voy a invitar A que Diga Señor Gracias por ese acceso Gracias Señor Por esa entrada Que tú pagaste Por mi vida En esa cruz del Calvario Yo mediante la fe Creo Que yo puedo ir A un nuevo nivel En el nombre de Jesús Así que te invito A que hagas La siguiente oración Conmigo Sabes No es una oración Religiosa No Es una oración Que le cambia El rumbo A cualquier persona De donde pasará Una eternidad Y no solo La eternidad Hoy Puede cambiar El rumbo De la vida Que hoy estás teniendo Y no solamente eso Te puede llevar Esta oración Te puede llevar A un acceso Que ni con todas Tus fuerzas Ni con todos Tus dones Ni con todos Tus éxitos Logros Dinero Posesiones Tú y yo Podemos alcanzar Si yo te invito Que hagas la siguiente oración Y digas Señor Jesús Hoy te abro Mi corazón Te pido perdón Por mis pecados Mis errores Te pido Que entres En mi corazón Y gobiernes Mi vida Gracias Gracias por el acceso Que me das A la vida eterna Gracias Señor Jesús En el nombre De Jesús Amén Y Amén 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 Amén